Ping Pong Bebé Tien ¡Tengo mucha hambre! ¡Ahora me lo preparamos! Fui al mercado a comprar paté Y la hormiguita subió por mi pie Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar matilla Y la hormiguita subió por mi rodilla Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar galletitas Y la hormiguita subió por mis pompitas Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Miau! Fui al mercado a comprar tortitas Y la hormiguita subió por mi colita Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar fresitas Y la hormiguita subió por mi pancita Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar quesito Y la hormiguita subió por mi dedito Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Cacaracú! Fui al mercado a comprar anís Y la hormiguita subió por mi nariz Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Miau! Fui al mercado a comprar naranjas Y la hormiguita subió por mis orejas Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Cui! ¿Y qué tal si íbamos todos juntos? ¡A sacudir, sacudir, sacudir! Fui al mercado a comprar desayuno Y la hormiguita subió por todos lados Me sacudí, sacudí, sacudí ¡Basta! Y la hormiguita se echó a huir ¡Bienvenidos a la pieza! ¿Están todos listos para bailar? ¡Sí! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos abajo! ¡Manos abajo! ¡Que empiece la música! ¡Bienvenidos a la cucaracha! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Una cucaracha alegre ¡Alegre! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Con las manos hacia arriba Y las manos hacia abajo La cucaracha, la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Una cucaracha fuerte ¡Fuerte! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Dando unas vueltitas Por aquí y por allá La cucaracha, la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Una cucaracha, la cucaracha ¡Alta! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Con las patas hacia afuera ¡Yuuh! Y las patas hacia adentro La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Una cucaracha tierna ¡Fiesta! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Meneando las pompis ¡Fiesta! Por aquí y por allá La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás ¡Vamos de nuevo! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¡Yuuh! Porque no tiene, porque le faltan ¡Yuuh! Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¡Yuuh! Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás ¡Ey! ¡Aquí están los sacos de dormir! ¡Tomen uno! ¡Oh! ¡Miren! ¡Hay un mapita en mi saco de dormir! ¡Oh no! Pepe, eso no es un mapa ¡Es pis! ¡Alguien se ha hecho pis en tu saco de dormir! ¿Qué? ¡Oh no! ¿Quién hizo pis en mi saco de dormir? ¡Voy a atrapar al culpable! ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir ¿Pepe? ¡Fue Pepe! ¡Fue Pepe! ¡Seguro que fue Pepe! Pepe hizo pis en el saco de dormir ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¿Tal vez Pepe? ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir ¿Pepe? ¡Fue Pepe! ¡Fue Pepe! ¡Seguro que fue Pepe! ¡Vamos! Pepe hizo pis en el saco de dormir ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡Déjame pensar! ¡Pero chicos! ¿Cómo voy a ser yo el culpable si es mi saco de dormir? ¡Estoy seguro de que el culpable está cerca! ¡Pink Fong! ¡Pink Fong! ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? ¡En el saco de dormir! ¡Pink Fong! ¡Fue Pink Fong! ¡Fue Pink Fong! ¡Seguro que fue Pink Fong! ¡Sí! ¡Pink Fong hizo pis en el saco de dormir! ¿Quién? ¿Quién? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¿Tal vez Pepe? ¿Ah? ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis en el saco de dormir? ¡Pepo! ¡Fue Pepe, fue Pepe, seguro que fue Pepe! ¡Vamos! Pepe hizo pis en el saco de dormir ¿Quién? ¿Quién? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡No tengo la menor idea! ¡Oh no! ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis en el saco de dormir? ¿Quién? ¡Encontremos! ¡Encontremos! ¡Al culpable ya! ¡Oh no! ¿Quién es el culpable? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bienvenidos a la granja de ping pong! ¿Sabes quienes viven? ¡Aquí vamos! ¿Quién vive en la granja de ping pong? Vive un caballo ¡El caballo yi, ii, 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 ii! ¿Quién vive en la granja de ping-pong? Vive una vaca, la vaca mu-mu-mú, el caballo i-i-i-i-i ¿Quién vive en la granja de ping-pong? Vive un chancho, el chancho oing-oing-oing, la vaca mu-mu-mú, el caballo i-i-i-i-i-i ¿Quién vive en la granja de ping-pong? Vive un perro, el perro guau-guau, el chancho oing-oing-oing, la vaca mu-mu-mú, el caballo i-i-i-i-i-i ¿Quién vive en la granja de ping-pong? Vive un pollito, el pollito pio pio pio, el perro guau guau guau, el chancho oin coin coin, la vaca mumu mu, el caballo ii 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 iiii ¿Quién vive en la granja del tin fan? Vive un pato, el pato guau guau guau, el pollito pio pio pio, el perro guau guau guau, el chancho oin 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 La vaca mumu mu, el caballo ii ii iiii ¿Quién vive en la granja del tin fan? Nuestro amigo tin fan, hoy boy tin fan, el pato guau 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 guau, el pollito pio pio pio, el perro guau guau guau, el chancho oin 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 La vaca mumu mu, el caballo ii ii iiii iiii ¡Otra vez! Hoy voy bing bong, el pato guau guau guau, el pollito pio pio pio, el perro guau guau guau, el chancho oin 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 La vaca mumu mu, el caballo ii ii iiii iiii ¡Qué frío! Peppa, ¿escuchaste? El señor Sol ha desaparecido ¡Oh no! ¡Señor Sol! ¿A dónde se habrá ido? ¡Chicos, prepárense! ¡Vamos a buscar al señor Sol! ¿Listos? ¡Sí, estamos listos! ¡Vamos! Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, 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 a la una sale el sol Sale Pinocho, tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor Sol, sol, sol Sol, 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 sol ¿Dónde está? Sol, 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 sol ¡Aquí vamos! Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho, tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor Sol, sol, sol Sol, 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 sol ¿Dónde está? Sol, 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 sol ¡Aquí vamos! Creo que nos estamos acercando al señor Sol El clima está más calentito Muy bien, sigamos avanzando Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sol, sal el Pinocho, tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor Sol, 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 sol Y una vez más Sol, solecito, caliéntame un poquito Sol, 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 a la una sale el sol Sí, sale el Pinocho, tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor Sol, 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 sol ¡Yay! ¡Encontramos al señor Sol! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuatro animalitos bailando sin parar! Uno se animó y se puso a bailar Sol, 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 sol! Fue tan divertido, el le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Tres animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Menea, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Dos animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Pate, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Un animalito bailando sin parar Se animó y se puso a bailar Ira, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Cinco animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Pisa, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Más animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Solto, 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 no Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Tres animalitos bailando sin parar Tres animalitos bailando sin parar Menea, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Dos animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Pate, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Un animalito bailando sin parar Se animó y se puso a bailar Gira, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Más animalitos bailando sin parar Baila, 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 baila Baila, 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 ya Amigos, vamos a jugar Sí, ¿qué tal si jugamos en el bosque? Ay, pero el bosque da un poco de miedo Me han dicho que allí vive un lobo ¿Estaremos bien? ¿Lobo? El lobo no vive en el bosque Así que no seas miedoso y ven a jugar Sí, vamos todos al bosque Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras jugamos el lobo dirá Y mientras jugamos el lobo dirá ¿Lobo estás? Me estoy despertando Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras jugamos el lobo no está Y mientras jugamos el lobo dirá ¿Lobo estás? Me estoy peinando ¡Ay, qué guapo soy! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras saltamos el lobo dirá Y mientras saltamos el lobo dirá ¿Lobo estás? ¿Lobo estás? Me estoy poniendo los zapatos Ya casi estoy listo ¡Oh, no! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras bailamos el lobo dirá Y mientras bailamos el lobo dirá ¡Ya los atrapé! ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pío, 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 pío Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío Pío, 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 pío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Pío, 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 pío Bajo sus dos alas acurrucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Pío, pío, pío Cuando se levantan dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Pío, pío, pío Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío Pío, pío, pío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Pío, pío, pío Bajo sus dos alas acurrucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Pío, pío, pío Pío, 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 pío Pío, 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 pío Pío, 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 pío Pío, 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 pío Cuando se levantan dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Pío, pío, pío Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío Pío, pío, pío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Pío, pío, pío Bajo sus dos alas acurrucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Pío, pío, pío Pío, pío, pío Pío, pío Pío Rana, es mi turno de cantar ¡Cucú, cucú, cucú, la, 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 cucú! ¡No, rana, es mi turno! ¡No, no, es mi turno! ¡Ay, por favor, que alguien calle a la rana! Estaba la rana sentada cantando debajo del agua Cuando la rana se puso a cantar Vino la mosca y la hizo callar La mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la mosca se puso a cantar Vino la araña y la hizo callar La araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la araña se puso a cantar Vino el ratón y la hizo callar El ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el ratón se puso a cantar Vino el gato y lo hizo callar El gato, el ratón, el ratón, a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el gato se puso a cantar Vino el perro y lo hizo callar El perro, al gato, al gato, al ratón, al ratón, a la araña, a la araña, a la mosca, a la mosca, a la rana, a la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el perro se puso a cantar, vino el hombre y lo hizo callar El hombre, al perro, al gato, al gato, al ratón, al ratón, a la araña, a la araña, a la mosca, a la mosca, a la rana, a la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el hombre se puso a cantar, vino el hombre y lo hizo callar La mujer, al hombre, al hombre, al perro, al perro, al gato, al gato, al ratón, al ratón, a la araña, a la araña, a la mosca, a la mosca, a la rana, a la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la mujer se puso a cantar, vino Pinkfong y lo hizo callar Y la rana dejó de cantar Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Que si quiere ser casado Con una gatita blanca Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Barama miau, 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 miau Se ha caído del tejado Se rompió siete costillas El espina, soy el rabo Barama miau, miau, miau El espina, soy el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Barama miau, miau, miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado El gato ha resucitado Barama miau, miau, miau El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato Barama miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato Se rompió otra vez las costillas El espina, soy el rabo Barama miau, miau, miau El espina, soy el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Barama miau, miau, miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Barama miau, miau, miau El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato Barama miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato Y aquí se acaba la copla De un gato enamorado Barama miau, miau, miau De un gato enamorado Miau, miau, miau Barama miau, miau, miau ¡Mu, mu, 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 mu! ¡Señora vaca! ¡Señora vaca! Hoy le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra nos ha enseñado que en su cuerpito usted trabaja sin cesar Y nos da la leche y el dulce de leche y la manteca que siempre le ponga el pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora Vaca usted sabe trabajar Señora Vaca, Señora Vaca, cuando en el campo yo la ve a usted pasar Con sus hijitos le dieron un besito pues me doy cuenta que es una buena mamá Y nos da la leche y el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo el pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora Vaca usted sabe trabajar Señora Vaca, Señora Vaca, hoy le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra nos ha enseñado que en su cuerpito usted trabaja sin cesar Y nos da la leche y el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo el pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora Vaca usted sabe trabajar Señora Vaca, Señora Vaca, cuando en el campo yo la ve a usted pasar Con sus hijitos le dieron un besito pues me doy cuenta que es una buena mamá Y nos da la leche y el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo el pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar Chicos, ¿han pensado en qué casita quieren vivir cuando sean grandes? Yo, yo quiero vivir en una casita que esté bajo el mar Y quiero que esté decorada con estrellitas, con chicas y y Ah, ¿cómo? ¿bajo el mar? ¡Sí! ¡Vengan! Les voy a enseñar cómo va a ser mi futura casita ¡Vamos, Pepe! ¿Cómo es tu casita? Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo un cuartito que es así y así Que por la ventanita entra el aire así y así Cuando un amigo pasa yo saludo así y así ¡Hola! Y respiro aire fresquito así y así y así ¡Tarán! Así va a ser mi casita ¡Guau! ¡Qué casita más encantadora! Ahora les presento la mía ¡Vamos! ¡Pink Pong! ¿Cómo es tu casita? Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así ¡Guau! Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo un cuartito que es así y así Que por la ventanita entra el aire así y así Cuando un amigo pasa yo saludo así y así ¡Hola! Y respiro aire fresquito así y así y así ¡Tarán! ¿Qué tal mi casita? ¡Qué casa más cool! Ahora es mi turno ¡Vamos! ¡Pepa! ¿Cómo es tu casita? Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así ¡Guau! Cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo un cuartito que es así y así Que por la ventanita entra el aire así y así Cuando un amigo pasa yo saludo así y así ¡Hola! Y respiro aire fresquito así y así y así Así y así Así y así Así y así Así Todos los patitos se fueron a bañar ¡Yay! Y más chiquitito se quiso quedar ¡No! Su madre enojada le quiso regañar ¿Por qué? Y el pobre patito se puso a llorar Cuac 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 cua Los patitos en el agua Planeaban la colita Y decían uno al otro ¡A puta agua tan fresquita! Cuac 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 cua Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Todos los patitos se fueron a bañar Y el más chiquitito se quiso quedar Su madre enojada le quiso regañar Y el pobre patito se puso a llorar Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Los patitos en el agua rapeaban la colita Y decían, uno al otro hay que aguantar fresquita Cuac 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 Todos los papitos se fueron a cazar Y el más chiquitito se quiso quedar ¡No! Su madre enojada le quiso regañar ¡Ay no! Y el pobre patito se puso a llorar Cuac 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 Los papitos en el agua comien todo un dia Y decían uno al otro, que ya no estoy ahorita Dos patitos en el agua, comían y comían Y decían uno al otro, que ya no estoy ahorita Cua 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 cu Ay, pero no me quiero preparar Pepe Bueno, bueno, ¿y qué tengo que hacer entonces? ¡Ey! Yo conozco a un amigo que te puede ayudar ¿Quién? ¿Quién? Les presento a mi amigo Pimpón ¿Pimpón? Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, 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 Pimpón Nuestro amigo, la 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 Lindo y juguetón amigo de cartón La 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 Bueno Pepe, ahora ya sabes qué hacer ¡Ok! Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Te quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, 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 Pimpón Nuestro amigo, la 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 Lindo y juguetón amigo de cartón La 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 Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón lava sus dientes con pasta y cepillo Se pone la pijama así, así y así Pimpón se va a la cama y se acuesta a dormir Y brillan las estrellas encima de Pimpón Pimpón, 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 Pimpón Pimpón, 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 Pimpón Nuestro amigo, la 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 Lindo y juguetón amigo de cartón La 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 Buenas noches Miren, algo está colgado en el árbol ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! Es una gran telaraña ¡Guau! ¡Oh! Pero veo que algo está encima de ella ¡Ah! Déjame ver ¡Oh! Creo que es un elefante ¿Un elefante? Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña ¿Cómo veían que resistía? Fue a llamar a otro elefante ¡Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! ¿Cómo veían que resistía? Fueron a llamar a otro elefante ¡Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! ¿Cómo veían que resistía? Fueron a llamar a otro elefante ¿Cuántos elefantes se están balanceando? ¡Uno, dos, tres! ¡Y no se caen! ¡Cuatro! ¡Elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! ¡Sí! Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. ¡Cinco! ¡Elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! ¡Wow! Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. ¡Sí! ¡Elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! ¡Yay! Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. ¿Cuántos elefantes se están balanceando? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Y no se caen! ¡Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! ¡Sí! Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. ¡Ocho! ¡Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! ¡Yay! Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. ¡Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! ¡Yay! Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. ¿Cuántos elefantes se están balanceando? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Y no se caen! ¡Ay! ¿Y cuándo se acaba esta canción? ¡Mu, mu, 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 mu! ¡Lola hace mu! ¡Mu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Mu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola y hace muu, muu. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace muu, muu. Cantemos Lola y Cola muy bajito. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace muu, muu. Y ahora muy alto. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace muu, muu. Ahora con las palmitas. La vaca, la vaca tiene cabeza y tiene La vaca, la vaca tiene cabeza y tiene y hace muu, muu. Y ahora con los pies. La vaca, la vaca tiene cabeza y tiene La vaca, la vaca tiene cabeza y tiene y hace muu, muu. Lola, Lola, Lola me llamo Lola tengo cabeza y tengo cola. Lola, Lola, me llamo Lola tengo cabeza y tengo cola. Cantemos con el muu. Mö, mo, mo, mum, 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 mum. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? Mira, Peppa, por allá... ...hay una chiva entre los arbolitos. Oh nooo... ¿Qué vamos a hacer? ¡Ey! Llamemos a unos amigos para que nos ayuden a sacar a la chiva. ¡Sí! ¡Muy buena idea! ¡Vamos! Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, de ese lugar. Vamos a llamar al pato para que saque a la chiva. Vamos a llamar al pato para que saque a la chiva. El pato no quiere sacar a la chiva. ¡Y la chiva no quiere salir de ahí! Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, de ese lugar. Vamos a llamar al perro para que saque al pato. Vamos a llamar al perro para que saque al pato. El perro no quiere sacar al pato. El pato no quiere sacar a la chiva. ¡Y la chiva no quiere salir de ahí! Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, de ese lugar. Vamos a llamar al cerdo para que saque al perro. Vamos a llamar al cerdo para que saque al perro. El cerdo no quiere sacar al perro. El perro no quiere sacar al pato. El pato no quiere sacar a la chiva. ¡Y la chiva no quiere salir de ahí! ¡Oh, no! Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, chivita. Vamos a llamar a Pinfong para que saque al cerdo. Vamos a llamar a Pinfong para que saque al cerdo. ¡Oh, sí! Pinfong si quiere sacar al cerdo, el cerdo. Si quiere sacar al perro, el perro. Si quiere sacar al pato, el pato. Si quiere sacar a la chiva. ¡Y la chiva si quiere salir de ahí! ¡Ven, chivita! ¡Vamos! ¡Sí! Ya salió chivita, chivita. Ya salió de ese lugar. ¡Bien! Ya salió chivita, chivita. Ya salió de ese lugar. ¡Bien! Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, 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 debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, con capa y sombrero. Cucú, cucú, pasó una señora. Cucú, cucú, con traje de cola. Cucú, 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 pasó un marinero. Cucú, cucú, vendiendo romero. Cucú, cucú, le pidió un ramito. Cucú, cucú, no le quiso dar. Cucú, cucú, se echó a llorar. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, con capa y sombrero. Cucú, cucú, pasó una señora. Cucú, cucú, con traje de cola. Cucú, cucú, pasó un marinero. Cucú, cucú, vendiendo romero. Cucú, cucú, le pidió un ramito. Cucú, cucú, no le quiso dar. Cucú, cucú, se echó a llorar. Cucú, cucú, la, 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 la. Cucú, cucú, la, 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 la. Cucú, cucú, la, 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 la. Cucú, cucú, la, 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 la. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, Cucú, saltó el caballero Cucú, Cucú, con capa y sombrero Cucú, Cucú, saltó la señora Cucú, Cucú, con traje de cola Cucú, Cucú, saltó el marinero Cucú, Cucú, vendiendo ramero Cucú, Cucú, le pide un ramito Cucú, Cucú, para la señora Cucú, Cucú, se echó a reír Cucú, Cucú, felices estás ¿Marineros? ¿Están listos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡Ok! ¿Oh? ¿Pero qué pasa? ¡El marquito no se mueve! ¡Hola! Es que tengo miedo al agua ¡Oh, no! ¡Amigos! ¡Animemos al barquito a que pueda navegar! ¡Ok! ¡Aquí vamos! Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días Pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días Pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días Y el barquito que no podía, que no podía navegar Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y el barquito que no podía, que no podía navegar Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar La volveremos, la volveremos, la volveremos a pasar Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete meses Pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete meses Pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete meses Y el barquito que sí podía, que sí podía navegar ¡Sí! Debajo un botón, tontón Del señor Martín, tintín Había un ratón, tontón ¡Ay, qué chiquitín, tintín! ¡Ay, qué chiquitín, tintín! Era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón ¡Ton, tontón, tín, tín, tín! Debajo un botón, tontón Del señor Martín, tintín Había un ratón, tontón ¡Ay, qué chiquitín, tín, tín! ¡Ay, qué chiquitín, tín, tín! Era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón Esta juguetón, tontón El señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón En un calcetín, tín, tín En un calcetín, tín, tín Esta varra, tontón, tontón Que encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón Debajo un botón, tontón Del señor Martín, tintín Había un ratón, tontón ¡Ay, qué chiquitín, tín, tín! ¡Ay, qué chiquitín, tín, tín! Era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón Están juguetón, tontón El señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón En un calcetín, tín, tín En un calcetín, tín, tín Están los ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón Tontontón Tintintín Tontontón Tintintín Debajo un botón, tontón Del señor Martín, tintín Había un ratón, tontón ¡Ay, qué chiquitín, tín, tín! ¡Ay, qué chiquitín, tín, tín! Era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, tín Debajo un botón, tontón Están juguetón, tontón El señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón En un calcetín, tín, tín En un calcetín, tín, tín Están los ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, tín Debajo un botón, tontón ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer click en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete alara-tontón ¡Gracias a todos! gek ahora